Y ojalá que la fiesta sea para nosotros. Va a ser un partido muy importante, quizás el más importante de lo que vamos jugando, porque significa, obteniendo el triunfo, alcanzar a igualarlo y quedar en la primera posición. Sí, ni que hablar, por algo es puntero, por algo muestra buen fútbol y por algo ha hecho tantos goles. Es un buen equipo. No sé si es partido de escarte, somos conscientes que, como te digo, ganando nos ponemos ahí y si no se nos da un buen resultado, vamos a quedar un poco renegados, pero vamos a seguir peleando. ¿Se complica siempre jugar en campo sintético? Y se complica así porque no es lo mismo. Para mí, sinceramente, no es lo mismo, es otro deporte, no es fútbol profesional. Pero bueno, es lo que hay y hay que adaptarse y hacerlo de la mejor manera.